Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio Abierto. En el programa de hoy les vamos a hablar de la situación que tenemos, la situación actual, con el Consejo de Fene. Como todos ustedes saben, hace unos días, hace unas semanas, el que era el gobierno, formado por PSOE y también bloque nacionalista galego, rompía su pacto de acuerdo, su pacto de gobierno, para que finalmente el Partido Socialista gobernara en solitario. Como les decíamos, vamos a analizar esta situación, en este caso, de la mano del portavoz del Partido Popular en este Consejo en Fene, de Gumersindo Galego. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes y gracias a vosotros. Como decía, hace ya unos días, hace unas semanas, se rompía ese acuerdo entre el Partido Socialista y el bloque nacionalista galego para gobernar en el municipio de Fene. Una situación complicada que ya el Partido Popular advertía desde hacía bastantes meses. ¿Cómo han vivido desde el Partido Popular esta situación? Bueno, yo creo que eso era, como decíamos nosotros, la crónica de una muerte anunciada. Eso, los que más o menos siguen la vida municipal y, lógicamente, los que estamos en el ayuntamiento, pues lo veíamos venir. Es decir, aquí existían dos gobiernos, lo mismo que pasaba en la Junta, existían dos gobiernos que pugnaban por llevar, digamos, el asco para su sardina. Y entonces, esas pugnas cada vez se hacían más patentes. Y bueno, las pugnas que existían salían a los medios de comunicación. Es decir, no era algo que se quedase interno en casa y que nosotros ya conocíamos. Pero yo creo que eso ya fue desde un principio. Porque yo, aún hoy en día, dudo que existiera algún tipo de pacto por escrito, como ellos decían. Porque nosotros eso lo reclamamos en el Pleno, pero en varias ocasiones. Y si efectivamente existía un pacto de gobierno y estaba sellado por escrito, pues lo normal era que tanto los grupos de la oposición como los vecinos de Fene tuviesen conocimiento de si en ese pacto se iba a ejecutar más programa del PSOE, más programa del Venegá y a qué componendas habían llegado. Eso nunca se nos dio. Eso nunca se nos dio y, lógicamente, pues dudamos ya ahora, llegado el momento, dudamos de su existencia. Los problemas de este bipartito comienzan ya al día siguiente de la firma de ese presunto pacto. Es decir, las mociones que van al Pleno, pues muchas veces el bloque votaban contra el PSOE, el PSOE en contra del bloque y tienen salido mociones adelante, pues, del PSOE con el voto del PP o del Venegá con el voto del PP. Entonces esa ruptura o esa falta de unanimidad en los plenos ya se ponía de manifiesto. Pero es que después yo creo que precisamente ese reparto de áreas conllevó la parálisis total, porque cada uno actuaba por separado y no había conjunción entre unos y otros. Y pongo por caso, pues, por ejemplo, concejalías como la Concejalía de Servicios, que lógicamente era la concejalía que más empleados municipales tiene a su cargo, pues no cedía servicios a otras concejalías diciendo que, bueno, pues la falta de personal no le permitía atender a las necesidades de otras concejalías, pongo por caso, pues la de medio ambiente, porque había ahí una pugna bien evidente, ¿no? Y luego después la pugna se vio también en el tema presupuestario, es decir, los presupuestos no salían, no salían y siguen sin salir, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque cada uno quería para su área, pues el mayor número de euros posible y eso no podía ser y de ahí venían las discrepancias y discrepancias importantes, ¿no? Y luego creo que aparte de eso, pues precisamente como consecuencia de todo eso, el ayuntamiento se sumió en una parálisis, la parálisis de la oficina de urbanismo, a la hora de conceder licencias, eso es algo que clama al cielo, es decir, esa paralización es que no se puede permitir porque yo tengo conocimiento de licencias que están sin aprobar y bueno, y licencias que están sin aprobar y van a conllevar su no aprobación un perjuicio económico importante para el empresario que no va a poder acceder, pues a líneas de crédito o a subvenciones que tiene pendientes, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir teniendo en cuenta además que digamos que es el motor económico del ayuntamiento, es decir, la concesión de licencias, pues supone unos ingresos importantes a través del impuesto de obras y construcciones que hay que agilizar, no queda más remedio y eso tiene fácil solución, lo que pasa es que hay que querer ponérsela, es decir, ahora todas las culpas no pueden recaer sobre un determinado funcionario que hace mal o hace bien su trabajo, el ayuntamiento no puede depender de un funcionario o de que ese funcionario se vaya o que esté de baja, el ayuntamiento tiene que funcionar igual y quien tiene que poner los medios para que el ayuntamiento funcione pues es el grupo de gobierno, lógicamente los funcionarios tienen su trabajo pero no tienen la potestad de contratar refuerzos para que se les ayude a hacer su trabajo, se lo tiene que hacer el concejal de turno y no lo hace. Y recuerdo el otro día cuando tuvimos el debate, ¿no? Que se decía que pese a todo eso y pese a los problemas que habían existido entre el bipartito, entre el bloque y el PSOE, ya vimos aquí en ese debate que incluso se dirigían acusaciones veladas o a veces muy directas, ¿no? Entonces, sobre la inoperatividad o la falta de ejecución de proyectos, ¿no? Y se decía por el actual concejal de urbanismo que eso no era cierto, que tenían 14 proyectos en marcha. Suerte que los vino a ver el señor Zapatero con el plan E ese, porque son precisamente los 14 proyectos del plan E. Si no fuera por esos 14 proyectos, él dijo, son 14. Bueno, pues esos son los 14 del plan estatal. Si no fuera por los 14 proyectos del plan estatal, era cero. Y cero es. Y cero es. Es decir, si no es ese plan que nosotros estuvimos y estamos en contra de ese plan, porque supone un derroche de dinero con cargo a deuda pública, para al final mitad, por lo menos, y hablo de FENE, no sé lo que pasará en el resto de los ayuntamientos y supongo que será igual, para al final invertir el dinero en derroches. En derroches, porque no se invierte en nada efectivo. Entonces, esas discrepancias que existían en el bipartito se pusieron ya de manifiesto a la hora de aprobar este plan. Nosotros votamos en contra del plan precisamente porque había obras con las que no estábamos de acuerdo. Pongo por caso, pues el famoso parque debajo de la autopista, ¿no? Que ya el otro día en el debate también lo decíamos, pero vamos a ver, porque el bloque ahora envió un comunicado a los vecinos diciendo que, bueno, que ellos están con los vecinos de Sillobre posicionándose en contra de ese parque. Pero vamos a ver, seamos coherentes. Ustedes votaron las obras del plan E y en el plan E pues iba ese parque debajo de la autopista. ¿Cómo ahora se posicionan al lado de los vecinos? Es que no se puede estar en misa y repicando. Es decir, hay que ser coherente. Se tomó una decisión errónea, lógicamente, pues ahora hay que aguantar con las consecuencias. No se puede ahora dar marcha atrás. Ellos lo aprobaron y ahí se va a ejecutar. Eso es lo que yo digo, dinero tirado, porque nosotros lo que les propusimos a los dos fue precisamente completar la red de alcantarillado. Es muy fácil la red general echarla por los caminos, por las pistas municipales, aunque después los enganches se hagan más tarde. Esa era una obra que nosotros creíamos fundamental o llevar el agua potable a sitios donde todavía no existe. Entonces, aquí lo que se hizo con el plan E pues fue hacer la piscina y hacer los jardines antes de poner las cañerías y poner la casa pues acondicionada para vivir. Y eso es lo que hicieron mal y lo hizo mal el bipartito y ahí está. Y de esos 14 proyectos pues tenemos que decir que a la hora de su aprobación pues fueron diferenciados los del bloque de los del PSOE. Bueno, entonces, el bloque propuso una serie de proyectos como era la sustitución de alumbrado público, el asfaltado de determinadas pistas y la mejora de algún edificio municipal, que a nosotros eso nos pareció bien, pero es que después las obras que propuso el Partido Socialista, el actual alcalde, pues todo se fue para parques y jardines, nada más. Y es que parece que tienen especial predilección por los parques y jardines. Y esas obras son el parque debajo de la autopista, la plaza de la minería.